¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar ya de nuevo con ustedes en este video información. Amigos, esto que les voy a mostrar de verdad, espero que no les cause tanto coraje como me causó a mí, pero es evidente que este tipo de situaciones no se deben de seguir presentando en la vida política de nuestro país. Este periodista Rivelino Rueda reveló una información relevante, relevante, porque vean, resulta que, pues como bien saben, ¿qué fue lo que llevó a que el presidente Andrés Manuel terminara por mandar la dichosa reforma al Poder Judicial? Pues el todo inició porque los señores no se quisieron apegar a lo que dicta la Constitución y la ley de que no debe haber funcionario que gane más que el presidente de la República. ¿Hicieron caso? No. ¿Y a qué conllevó esto? Pues simple y sencillamente a que, pues siguieran haciendo las cosas como se les pegó la gana hasta que el presidente Andrés Manuel dijo basta y mandó la reforma al Poder Judicial. La pudieron frenar, pero después vino el plan C y ahora sí estamos transformándolo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, pues recordarán que los ministros ganan más que el presidente de la República, para empezar. Pues vean este caso. Ernesto Zedillo hoy en día gana más que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Así como lo escuchan. Pero ¿saben qué es lo más delicado? Que esta pensión que él tiene del Banco de México es superior al sueldo de la presidenta, que son 136 mil contra 133 mil. Pero ¿saben qué es lo peor de verdad? Que ¿saben a qué edad obtuvo esta pensión con el Banco de México? A la edad de 36 años, amigos. Sí, como lo están escuchando. Ernesto Zedillo se jubiló con 121 mil pesos aproximadamente mensuales, trabajando tan solo nueve años. Ah, pero ¿saben qué? Esto fue todavía antes de ser presidente de la República. O sea que el señor estuvo como presidente de la República con ese sueldo y encima cobrando una pensión millonaria. Esa es la clase de calaña que todavía tiene la oposición en sus filas y todavía sale el desgraciado a querer venir a dar cátedras de economía cuando fue el canijo que nos endeudó a los mexicanos. Pues bueno, quiero que vean este reportaje que presenta Rivelino Rueda, el periodista que da a conocer esta información que detectó en la plataforma de transparencia de México. Escúchenlo. Ponga mucha atención. Este dato es muy interesante y revelador. Luego de que el Banco de México ajustara al alza el subsidio por jubilación, pues el expresidente de México, Ernesto Zedillo, empezó a cobrar más que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hay que hablar de este tema, hay que entender de qué se trata. Está aquí en el estudio y nos acompaña Rivelino Rueda. Qué gusto, Rivelino. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. Oye, a ver, ¿cuál es la importancia de esto y cómo podemos hacer la diferencia entre lo que va a estar cobrando el presidente Zedillo y lo que actualmente cobra la presidenta Sheinbaum? Bueno, se hace una revisión a esto viene en la Plataforma Nacional de Transparencia, ahorita que estaba el tema de transparencia del INAI. Los datos que arroja la Plataforma Nacional de Transparencia, el Banco de México es el que sube estos datos, existen nada más de los dos años anteriores, de dos mil veintidós a la fecha. En dos mil veintidós el expresidente Zedillo percibía un aproximado en esos tres, cuatro trimestres, un aproximado de ciento veintiún mil pesos. El año pasado cerró en ciento treinta y un mil pesos y ya este año está en ciento treinta y seis mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto de egresos de la federación de este año, cuando se aprueba, se fija un tope, se fija el tope máximo de lo que puede percibir el presidente de la república y el tope máximo de ese presupuesto son ciento treinta y tres mil pesos mensuales. Ahora, pues se hace la comparación, se ve el último sueldo de Andrés Manuel López Obrador y efectivamente fueron ciento treinta y tres mil pesos los que recibió y en la última, el último trimestre que acredita Banco de México, que es hasta julio, el presidente, el expresidente Ernesto Zedillo aparece con ciento, no, ciento treinta y seis, ya ciento treinta y siete mil. Pues ya la puse, ¿no? Oye, ¿y en qué momento se rompe esto que existe entre el discurso y la realidad? El discurso dice nadie puede ganar más que el presidente en funciones, pero la realidad es que es un que un presidente jubilado con una pensión gana más que la propia presidente en funciones. ¿En qué momento se rompe el discurso con la realidad? Pues aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, es una pensión por retiro. Ernesto Zedillo se retira aproximadamente a los treinta y seis años. Imagínate. Treinta y seis años del Banco de México, en el ochenta y siete. El siguiente año ya es nombrado por Carlos Zanías de Huertari como secretario de esta desaparecida, este, secretario de programación. Sí, programación y presupuesto, pero trabajan nueve años en en Banco de México y se retira muy joven, se retira a los treinta y cinco, treinta y seis años. Entonces, pues, son de estos mecanismos jurídicos que se hicieron, pues, para beneficiar a las altas burocracias, que aquí lo vemos con esta pensión, ¿no? Esta pensión que ha ido creciendo, 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 y que ahorita, al principio de este año, ya llegó, ya rebasó el tope de lo que puede ganar un presidente de la república. Vamos a ver en cuánto lo fijan el presupuesto de dos mil veinticinco, pero lo que sí es que el, la pensión, y hay que decirlo, vitalicia. Sí, sí, sí. Mensual, vitalicia. Vitalicia, claro. Eh, va hacia el alza, va a ir hacia el alza. También, también hay que hablar, y hay que señalar que son las reglas con las cuales trabajaba. En ese entonces, tú te metías al Banco de México, así fueras alguien tan joven como el regreso Cedillo, a mediados de los ochentas, tenías la posibilidad de tener una jubilación con estas características. Claro. Vaya, es lo que decía tu contrato de trabajo. Que sea justo, no sea justo, pues ya está otro que atrás, ¿no? Claro. Y como te digo, son estos mecanismos que se quedaron dentro de estos, de estos, este, gobiernos, que de hecho, el mismo presidente Cedillo fue el que, entre otras cosas, ferrocarriles, fue de las políticas neoliberales más agresivas, ¿no? De los seis presidentes neoliberales que tuvimos. Pero esa no la tocó. Precisamente hizo una, una, una reforma también contra pensiones, que también afectó a muchísimos trabajadores que cobraban prácticamente todo su salario, que se le conoce como la ley de mil novecientos setenta y tres, para crear las las Afore. Entonces, este. La del noventa y siete, ¿no? Y y la ley, la previa, ¿no? Efectivamente. Y entonces, pues vemos esto, que su pensión es, crece, crece trimestre, tras trimestre, tiene un aumento, y te digo, el segundo trimestre de este año, ya cerró en ciento treinta y siete mil pesos, que son cuatro mil, casi cinco mil pesos mayor que el salario del presidente. De Belino, ¿dónde leemos todo esto? Mañana, en milenio diario. Ajá. Por ahí, por ahí nos, este, nos leemos. Perfecto, pues vamos a estar atentos a eso. Bueno, pues son las condiciones con las que se jubilan los funcionarios públicos, son las reglas que existían, la ley no puede ser retroactiva, y es lo que hay, ¿no? Claro, y bueno, pero también, si se revisan las pensiones de los gobernadores de Blanco de México, de Carsten, y todo eso, eso es otra cosa. Eso es elevadísimas, trescientos mil pesos por ahí. Pues amigos, he de decirles que efectivamente, pues, me di a la tarea de entrar a la plataforma de transparencia para verificar, aunque me imagino, me imagino, que cuando lo dio a conocer este periodista, pues la información era, pues, más fácil y más rápida de encontrar. La verdad, me costó un poco de trabajo hasta que la logré encontrar. Y vean, efectivamente, todo lo que relata es cierto. Aquí ven, pensiones y jubilados, Banco de México, Banxico, y pueden ver por año. Y efectivamente, hay información desde el dos mil veintidós a la fecha. Y es correcta esta información, amigos, véanlo. Aquí, aquí lo van a ver. Aquí para que puedan verlo bien. Ejercicio dos mil veinticuatro. Fecha de inicio primero de abril del dos mil veinticuatro al treinta de junio del dos mil veinticuatro. Pensionado. Estatus pensionado. Tipo de jubilación o pensión retiro. Ernesto Zedillo, Ponce de León, y ganando la cantidad de ciento treinta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos con treinta y cinco centavos mensuales. Así como lo están viendo. Impresionante que sigan con estas prácticas. Y como pueden ver aquí, este dos mil veintitrés de abril a junio, ciento treinta mil, ciento veinte mil en en de abril a junio del dos mil veintidós. O sea, toda la información que dijo el periodista. Aquí está. Aquí lo pueden verificar. Inclusive, vean este. Enero, primero de enero al treinta y uno de marzo por la cantidad de ciento treinta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos. ¿Cómo la ven? Mientras ustedes, porque él fue el que precisamente modificó el sistema de pensiones, ¿eh? Pues claro, ¿cómo es que no la iba a modificar si tenía que cobrar su sueldazo, su pensión? Y todavía nosotros, los mexicanos. imagínense, pariendo chayotes con un, una bendita afore, que defienden los asquerosos panistas. De verdad. Por eso les dije, díjole, a mí me da muchísimo coraje. Muchísimo coraje. Porque yo nunca pedí que me cambiaran a una fore. Simplemente este señor, para poder cobrar sus ciento treinta y seis, treinta y siete mil hoy en día, pues tenía que fregarnos, o mejor dicho, chingarnos a todos los mexicanos. Además del FOBAPROA, además de restarle valor, a la moneda, a la moneda, de las devaluaciones, además de todo lo asqueroso que pueden hacer estos conservadores. Todo, todo este tipo lo hizo. Por eso, se los dije todavía en un video pasado. Si ponemos a Calderón y ponemos a Peña Nieto, ¿quién es peor? Pero no, no amigos, de verdad, no hay manera, sinceramente, de calificar quién ha sido peor, el peor de todos. No existe. Por más que lo pienso, porque cuando les planteo una situación, me vengo enterando de esto y se los comparto para que ustedes también lo vean. Para que aquellos que a lo mejor se están empezando a informar con nosotros o con cualquier otro medio, no importa. Digo, siempre y cuando no sea Loret, López, Dori, Gaciro, pues bueno, bueno, por decir algunos. Obviamente, cualquier otro es mucho mejor. Pero esto es lo que no salen a decir. Por eso da coraje. Para todos los perros integrantes del PRIAN, del MAC PRIAN, porque son la misma tontera, el de Movimiento Ciudadano, para los defensores de los mismos, para los mochos, los probos de la jerarquía católica al que defendieron y alabaron a Ernesto Cedillo Ponce de León en su endeja exposición, además de tener a su esposa, suegros y demás parentela en el narco, él sí fue otro narcopresidente. Desde que tenía 36 años, cobra una pensión millonaria por haber hecho nada. Mientras ustedes, yo, hemos tenido que rompernos el lomo para poder tener una pensión miserable. Que todavía el presidente Andrés Manuel, antes de irse, logró que se aprobara un sistema de pensiones, pues un poco mejor. No logran, no es de lo mejor, pero lo mejoró. Porque al menos te vas ya con tu sueldo completo. Topado si quieren, pero bueno, puede a veces un inicio. Mejor que las asquerosas afores, que nada más sirvieron para enriquecer a las empresas. Perdónenme, pero sí es. Mejor sí es. Estos hechos nos llevan a ratificar que el PRI debe desaparecer. Pues aquí salió otro, supongo periodista, hablar precisamente de cuánto gana. Pero miren, ellos hablan de 136 mil pesos de pensión mensual. No, no amigos, aquí está. 137 mil doscientos setenta y cinco. Y no hay que restarle ni un mísero centavo a estos corruptos ratas que siguen, siguen chingando al país y a los mexicanos. Vean, vean lo que dice este periodista. Cuando pareciera que la cuarta transformación y ahora el segundo piso tienen obnubilado el juicio ante el avasallador voto de confianza del pueblo mexicano, aparecen ejemplos inequívocos que efectivamente hay serias desigualdades y debemos reconocer que hay clases en extremo privilegiadas. Hoy trascendió un dato de una de las voces más severas de la recientemente oficializada reforma al Poder Judicial. En este caso, el expresidente Ernesto Cedillo, que según la información que publica la Gerencia de Remuneraciones y Beneficios del Banco de México en la Plataforma Nacional de Transparencia, Cedillo Ponce de León recibe una pensión de 136 mil pesos mensuales, superando el sueldo topado que gana la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es de 133 mil. Situación severamente criticada en materia social. Lo más intrigante del dato tiene que ver con la naturaleza de la pensión actualmente subsidiada por un encargo que Ernesto Cedillo Ponce de León ostentó a finales de la década de los 80, pues habría trabajado como analista y subgerente de investigación económica y responsable del desaparecido fondo de intercambio, cobertura de riesgos y confianza FICORCA. El PRIista se jubiló bajo la modalidad de retiro de este organismo a los 36 años de edad, es decir, antes de los 40 y antes de ser el presidente de México. En ese entonces Cedillo ya contaba con una jubilación. 136 mil pesos a un hombre que a todas luces ha gozado de esas canonjías de las que tanto reniega y reprueba no solamente la cuarta transformación, sino todos los mexicanos, mientras que miles de nosotros ni siquiera alcanzaríamos un esquema medianamente digno al llegar a la recta final de nuestra vida laboral y ni hablar del quebrantado sistema de pensiones de nuestro país. 136 mil pesos al presidente del FOAPROA, porque si alguien nació en la década de los 90 seguramente está pagando, tal vez sin saber, una deuda que surgió hace más de 20 años. Cedillo, el presidente del error de diciembre, una serie de malas decisiones económicas que llevaron al país a la debacle económica. Y la masacre de Acteal, donde 45 indígenas auxiles, cuatro de ellos mujeres embarazadas y 18 niñas y niños, más cuatro no nacidos fueron ultimados por civiles que actuaron con la omisión de las autoridades mexicanas. Ernesto Cedillo Ponce de León recibe una pensión de 136 mil pesos, además de el encargo que ostenta actualmente en el Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, institución educativa en la que obtuvo, por cierto, un doctorado en economía en 1981, gracias a una beca que le otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, una beca en un México donde no hay becas. En definitiva, la clase de política mexicana está haciendo algo perfectamente mal. Es sumamente indignante. Este es Ernesto Cedillo, un hombrecillo gris que llegó a la presidencia por el magnicidio de Colosio. No hizo nada bueno para el país, más bien le dio en toda la moda. Además, aparte de vender los trenes, rescató banqueros y empresas privadas, creando el Fubaproa que pagaremos a 70 años. Este desgraciado es para los jóvenes que no saben quién es y que, como bien escucharon, a lo mejor ni siquiera están enterados, pero están pagando una deuda. Una deuda desde antes que nacieran. Imagínense. Pues, digo, para aquellos jóvenes que quizás no conocen la historia que hoy nos hace falta con el presidente Andrés Manuel, que esa es una de las cosas por las cuales era magnífica la mañanera con él, porque es otro esquema con la doctora Sheinbaum, igual, pero un poco diferente. Sin embargo, esto no se puede olvidar. Las reformas constitucionales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto solo beneficiaron a corruptos oligarcas y a la dictadura del PRI y PAN. Las reformas de Claudia Sheinbaum son para beneficio de la democracia en México y para los mexicanos. Quien diga de verdad, quien salga a defender a estos cinco expresidentes, expresidentes, de verdad no debería de llamarse mexicano. De verdad debería de sentirse como un verdadero traidor, apoyar y respaldar lo que hicieron esta bola de zánganos. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Activen la campanita si les gustó la información. Aquí al lado verán los botones para que puedan suscribirse y arriba van a aparecer otros videos para que ustedes sigan informándose de este tipo de situaciones que luego, si no se las mostramos, no se enteran. Compartan el video para que llegue a más mexicanos y sepan por qué seguimos pagando todo esto, pues ya tienen aquí una razón. Y recuerden, mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.